querida Sabina, que una mujer se diga de centro izquierda, que se diga feminista y que milita en el PAN, no es una incongruencia ahí, ahí nada más. Pues sí, pero volteate a ver la humanidad y sus organizaciones están llenas de contradicciones, volteate a ver a Morena, hemos tenido a Germán Martínez allí como parte de Morena y es claramente un conservador. Bueno, Lili Tellez era antiaborto y estaba en Morena, más otros que se agregan, claro que es una contradicción y sin embargo, sí creo que es la candidata más atractiva que tiene el ala de la oposición y que representa un cambio en la oposición. Ojalá sea ella. La gran pregunta es si se va por la presidencial o si se va por la Ciudad de México. Ahí en la entrevista le dije, bueno, tienes una oportunidad real en la Ciudad de México, porque la mitad de las alcaldías son de la oposición y en la presidencial es exactamente, no, es peor que al revés, Morena tiene veintitrés estados, casi todo el mapa es morado, entonces no tienes la oportunidad, no prefieres sí gobernar que sacrificarte para que el PRI mantenga su registro, que está, veremos, el registro del PRI, el registro del PRD está en súper, este, duda, incluso el del PAN está en preguntémonos qué va a pasar. Ella no lo ve así, ella me dice que no importa que su personalidad es tan clara, tan atractiva, tan conocida, que no importa eso, no es mi opinión, difiero de ella, creo que tiene una oportunidad en la Ciudad de México y que a nivel nacional no lo tiene. Y sí, es un triunfo de la izquierda que Xochitl sea ahorita la favorita de los intelectuales de la derecha. Si has leído todos estos artículos que han salido de plano diciendo, es la única, vámonos tras ella. Héctor Aguilar Camín. Yo decía, ¿qué une a Héctor Aguilar Camín ideológicamente con Xochitl Galvez? La necesidad de ganar, de ganar algo para la oposición, eso es lo que la une. Y tiene muy buen ojo Aguilar Camín. Este, también varios ya declararon su fervor por Xochitl diciendo, es la única posible. Y mira, después de ver el desarrollo de Lili Tellez, tienes que aceptar que es así. Yo iba, como bien dijiste, a entrevistar a todos los presidenciales del lado de la oposición y del lado de la izquierda, pero Lili Tellez es la única de todo el país que no me ha aceptado una entrevista y sé muy claramente por qué. ¿Por qué? ¿Te tiene miedo? Porque no tiene narrativa. Este, y si no tiene narrativa, menos va a poder contestar preguntas puntuales. Ella dijo, se ha pasado cuatro años insultando. A ver, ¿cuándo se salió de Morena? Digamos tres años. Lleva haciendo un despliegue de su lengua de látigo y lumbre insultando. Ahora, insultar es relativamente fácil. Lo difícil es usar la lengua para plantear cosas en positivo y ya proyectos de gobierno, pues ya es otro escalón arriba. Ya implica un pensamiento político y un conocimiento del país, de términos económicos y de nuestra economía. Ya es una alta labor intelectual. Entonces, Lili Tellez, cuando empezaron a decir todo el mundo en la oposición, no basta tener un, nada más insultar a la 4T, se necesita que tener un proyecto. Lo empezaron a decir sus intelectuales. ¿Basados en qué? Basados en las encuestas, que no estaban repuntando. Entonces, Lili Tellez fue la primera que dijo, yo voy a presentar un proyecto, por supuesto, y se llama Derecha Moderna. ¿No? Y empieza a ir a sus entrevistas y a presentar a su derecha Moderna y resulta que es una serie de papalotes. O sea, yo tengo buena memoria y si quieres te digo cuáles son sus propuestas. Digo, empiezan, empiezan por, dice, vamos a achicar el gobierno para que haya riqueza. O sea, nos está ofreciendo el neoliberalismo 34 años después que se implementó y 5 después que mayoritariamente votamos para desmantelarlo. Esa es una de sus propuestas y es la más seria, ¿eh? Porque las otras son peores. ¿Qué más dice Lili Tellez? Dice, este, va a crear la Secretaría de la Familia. ¿Para qué? Para proteger a las familias. Entonces, le pregunta una periodista, ¿qué familia? Todas las familias dicen, no, la tradicional, papá, mamá e hijos. Es decir, que ella ahora nos quiere regresar al siglo XIX, donde no se reconocían esas familias. O, siendo generosa con ella, al 2004, cuando ya se permitieron, se reconocieron la existencia de esas familias. Y ya cuando... ¡Qué miedo! ¿No? Entonces, esas son sus propuestas, saltar hacia atrás y no tienen conexión entre sí. Bueno, tienes que reconocer que por lo menos ya le metió un poquito de carnita a sus propuestas, porque inició diciendo, si yo llego a ser presidenta, meto a la cárcel a López Obrador. Era su primera y única propuesta, ¿no? Exacto. Ya se dio cuenta que tiene, ya le explicaron que tiene que ser en positivo, que ya tiene, que ya no es meter a alguien a la cárcel, matar a alguien, insultar a alguien, que tiene que ser en pro de un ente misterioso que se llama la gente. La gente. No es lo que el presidente llama el pueblo. La ciudadanía, decimos otros. Bueno, la gente. En la mente de Lili no hay gente. Viste la entrevista que le hicieron en Sinaloa, ¿no? En Sonora fue, ¿no? En Sonora, perdón. En Sonora, que decía, me adoran, pero no has venido. Ah, no, no es necesario que venga. Bueno, ¿qué has hecho por estos electores? Pues nada, pero no importa. Pero sí, pues sí, claro que sí importa. Y la gente ya no es tonta. O sea, votaría por ella de nuevo. Sabina, a ver, vamos a ponerle pimienta a esta entrevista.